Sobre la luz Una de las mejores cosas que tenemos para hacer fotografías es la luz natural, pero es muy importante que entendamos cómo influye la luz en una fotografía para que así nosotros podamos decidir cómo usarla. Una luz maravillosa para hacer un gran retrato es la luz de una ventana. Hará que la luz sea directa y suave. Te recomiendo estar lo más cerca que puedas y aprovechar con esto el control que tenemos sobre la luz para lograr el objetivo deseado. Para mí, lo mejor es que no haya luz de sol directa, por lo menos en el rostro. Es decir, tomar las fotos en la sombra. Esto me permite que la luz no sea muy dura y por tanto tengamos una luz muy uniforme. Aun cuando la sombra puede hacer que la imagen esté subexpuesta, podemos regular eso con el punto de enfoque que nos permite controlar la luz. Algo que a veces podría sucedernos es que tener una ventana o luz por detrás de nuestro modelo puede generar una cosa llamada contraluz. Se pueden hacer por lo menos dos cosas aquí. Una es controlar la luz de nuestro punto de enfoque, lo que hará que podamos exponer correctamente lo que queremos. Sin embargo, lo de atrás se verá totalmente sobreexpuesto. Lo segundo sería cambiar nuestra composición, de tal forma que evitemos tener que sobreexponer alguna parte de nuestra foto y por el contrario, utilizar la luz a nuestro favor. También esto puede ser una excepción. Si así lo deseas, una vez conociendo cómo funciona la luz, puedes usarla para jugar con tu creatividad y hacer el retrato que desees. A mí me gusta mucho usarlo de la siguiente manera, tratando de cuidar que haya algo que caracterice a las personas que estoy retratando. Te dejo algunos ejemplos para que veas lo que se puede hacer con estos juegos de luz y contraluz. También sería muy interesante que vayas pensando cómo utilizarías la luz a tu favor para crear un retrato desde tu casa. Recuerda que controlar adecuadamente la luz hará que logres que tu retrato esté bien definido y sobre todo, bien iluminado. Tendrás mayor posibilidad de exponer correctamente lo que desees. Gracias. 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 Gracias.